MÉXICO ENTERO Por eso le canto con tolita el alma a la tierra linda donde yo nací. Al sur pegadito se encuentra su lago, parece arme un trago cuando tenga sed. Al lado del norte junto a la montaña está mi cabaña que me vio nacer. Fue una morenita mi primer amor, que hizo más bonita la tierra de Dios. Por eso aunque lejos me encuentre de ti, me llevo en el alma a mi lindo aquí. Encuentras en medio de varios poblados como Sonchapata y Cocotepe. San Juan y San Antonio que están a tu lado y allá en el oeste se ve Chantepe. Tus nuevas colonias son tu fortaleza, son todos tus hombres de grande valor. Fue una morenita mi primer amor, que hizo más bonita la tierra de Dios. Por eso aunque lejos me encuentre de ti, me llevo en el alma a mi lindo aquí. ¡Irraga Kitaba 1-2-1-5-6-6-6-7-4-6-6-7-6-7-4-8-8-6-6-7-6-7-6-6-7-7-6-6-7-6-0. Gracias por ver el video.